Esta noche está la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo, te saludo, te escucho. Buenas noches. Gracias, Carlos. Como sabe tu audiencia, en este momento se lleva a cabo el encuentro entre los presidentes Obrador y Trump. Se trata, como también saben, del primer viaje del mandatario mexicano al extranjero. Y seguramente también están enterados de que se han polarizado las posturas sobre los supuestos beneficios y los inconvenientes del viaje. Por un lado, simpatizantes del gobierno federal dicen que se trata de un encuentro productivo para los mexicanos, por el supuesto cambio de postura del gobierno de Trump hacia México. En el otro extremo están los que aseguran que se trata de un encuentro con fines eminentemente electorales a favor del mandatario de Estados Unidos, justo cuando inicia la campaña de su reelección. Lo cierto, Carlos, es que quedaron fuera de la agenda temas fundamentales, como el del maltrato a los indocumentados mexicanos, como el de los dreamers, que si bien ganaron un juicio a su favor, persiste el riesgo de que los estudiantes mexicanos nacidos en aquel país sean deportados. Además, quedó fuera el tema de la violencia y el tráfico de armas a México. Quedó fuera la visita de Obrador a organizaciones de mexicanos en aquel país. Quedó fuera el tema de El Muro, que un arrogante Trump presumió horas antes de la llegada de Obrador, precisamente a Estados Unidos. Y quedó fuera el tema del combate conjunto a los cárteles de la droga. Y es que, Carlos, parece que tienen razón quienes dicen que asistimos a la versión moderna del Come si te vas de Vicente Fox a Fidel Castro. Lo cual sería lamentable. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ricardo, Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.